Salir al mundo y ver que encuentra Dieciséis bandas nacionales e internacionales hacen parte de la decimosegunda versión del concierto de la juventud que se realiza en el marco de la Feria de las Flores porque los jóvenes también tienen un espacio Me viene lo que es una banda muy conocida en Medellín que es la Pestilencia Esta banda está celebrando un recorrido ya bastante largo también viene Godwana, viene el cuarteto de Nos Vamos a alocar con Ira Braille es una banda la cual ya lleva un recorrido de ocho años Tenemos ya nuestro primer disco que se llama Negro Vamos a estar participando allí en este mismo concierto Concierto de la Juventud es de 6 y 7 de agosto un evento que representa la historia, la nueva sangre y la diversidad musical de Medellín